El día de ayer se registró, ayer ya fueron suspendidos los trabajos para extraer los cuerpos encontrados en una noria en el municipio de Salinas Victoria. Se prevé que hoy se reanuden las labores. Los dos cuerpos que fueron localizados dentro de una noria en un rancho abandonado en el municipio de Salinas Victoria no pudieron ser rescatados por lo que las autoridades suspendieron las labores la tarde de este viernes. El hallazgo se realizó en la finca, ubicada en una brecha a la altura del kilómetro 40 de la carretera a Colombia. Elementos de servicios periciales, de la forense, ministeriales y policías de fuerza civil, además de protección civil estatal y elementos municipales, se retiraron alrededor de las 4.30 de la tarde. Se dio a conocer que no pudieron extraer los cuerpos debido a que hay mucha agua en la noria y faltan las lonas especiales para sacar los cuerpos sin dañarlos debido al estado de descomposición. Se espera que este sábado continúen las labores en este lugar y en el pozo de unos 8 metros de profundidad. Los cuerpos fueron localizados desde el jueves y trascendió que podrían ser hombres ejecutados hace algunas semanas. El rancho se encuentra a la altura del fraccionamiento campestre La Meseta en aquel municipio. La mañana del viernes, desde muy temprano, se realizaron trabajos y pesquisas correspondientes en este lugar, mientras los cuerpos de rescate elaboraban para intentar sacar los restos humanos. Con imágenes de José Luis Aguilar, Hugo Aranda Tamayo, Noticieros Televisa.